A su iglesia y a cada uno de nuestros hermanos, sobre todo a los más necesitados. A su iglesia y a cada uno de nuestros hermanos, sobre todo a los más necesitados. A su iglesia y a cada uno de nuestros hermanos, sobre todo a los más necesitados. A su iglesia y a cada uno de nuestros hermanos, sobre todo a los más necesitados. A su iglesia y a cada uno de nuestros hermanos. A su iglesia y a cada uno de nuestros hermanos. A su iglesia y a cada uno de nuestros hermanos. A su iglesia y a cada uno de nuestros hermanos. A su iglesia y a cada uno de nuestros hermanos. Para no darme, los dos quisieron mirar, no hubiera hambre, los dos quisieron mirar, no hubiera hambre. También yo quiero morir, sobre tu presa, mis cinco mayas que son, con la cabeza, delante de todos los tiempos, y mi pobreza, delante de todos los tiempos, y mi pobreza. La fiebre, el aire y el sol, son tus regalos, y mi estrella de Dios, ser un rato amado, el hombre con su amor y su trabajo. El hombre con su amor y su trabajo. La fiebre, el aire y el sol, son tus regalos. La fiebre, el aire y el sol, son tus regalos. Te ofrecemos, señores, los dones, con tu corazón libre y de Dios, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora se vengan. Por Jesucristo, rezo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y vos, el Señor está con ustedes. Y nos levantemos el corazón. Nos debemos levantar a nosotros. Amén. Yo te amamos. Dime gracias al Señor nuestro Dios. Amén. Con Dios nuestro Señor. Amén. Amén. conceda a lo que más contiene en cada momento y dirige sabiamente a tu iglesia asintiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo para que con un corazón siempre dócil y la misma bondad no abandone la pregaña y las dificultades ni la acción de gracias en las alegrías por Cristo el Señor nuestro por eso unidos a los ángeles de la mano cantando con alegría santo, santo, santo los cielos derrumban santo, santo, santo el pueblo rey de Dios santo, santo, santo el pueblo rey de Dios porque Dios es santo la tierra que les florece porque Dios es santo la tierra que les florece siempre tierra pasará más su palabra no pasará más su palabra no pasará no, no, no pasará no, no, no pasará bendito es el que viene en el nombre del Señor la gloria de su Cristo el Hijo de David os hará de las alturas a nuestro Salvador bendito es el que viene en el nombre del Señor Bendito es el que quiere creer en el nombre del Señor Cielo y tierra pasará, más su palabra pasará Cielo y tierra pasará, más su palabra pasará No, no, no pasará No, 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 no pasará Santo eres de verdad, Padre, corazón, te damos a todas tus criaturas Ya que por Jesucristo, yo digo, Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y sacrifica todo Y congrega esa tierra sin cesar Para que ofrecen todos los sacrificios y marcha Desde donde sale el sol hasta el hogar Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se convierta en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo y con tu Señor nuestro Que no mandó celebrar estos misterios Porque en Cristo la cancha que iba a ser entregado a tu Padre Y damos gracias a los que Cristo nos mandó Y los dios sus discípulos, mi cielo Toma y comer todos de él Porque esto es un cuerpo que será entregado a todos los cielos Señor mío, mi Dios Señor mío, mi Dios Señor mío, mi Dios Amén 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 Este es el sacramento de nuestra fe, anunciado tú eres Señor, y lograrás tu resurrección hasta que crezca. Así, Padre, al celebrar la obra de la Iglesia de la Iglesia Salvador de Cristo, de su admirable resurrección y excepción al cielo, mientras esperamos tu ventrita orgullosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio de Dios Santo. Dirige tu mirada sobre la oferta de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima orgullo y volación, y siente de volvernos amistados, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo, un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en la oferta permanente, para que nos hemos de tu heredad juntos con dulce de Dios. Por María la Virgen Padre de Dios, su hermoso Santo José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos con cuya intercesión, confiamos a obtener siempre tu amor. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe en la calidad de tu Iglesia, que le divina la tierra. A tu servidor y el malo fascisto, al retrovino celestino, al orden de mis hermanos, que nos permite los idiomas, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que han congregado en tu presencia, en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte, y nos ha hecho partícipes de su vida importada. Regulante por ti, Madre Misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuanto a tu bien amistad, recíbanos en tu Rey, donde esperamos los sábados juntos del apérito eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, porque nos se les saludo a todos los fieles. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, por honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén.